Frustración, dolor y vergüenza de la forma en que se imparte justicia en nuestro país es el sentir de los padres de familia que perdieron a sus hijos en la guardería ABC. Lo anterior en respuesta a la falta de atención de la Suprema Corte de Justicia al caso, el cual será tratado luego de un receso o vacaciones, que al fin de cuentas es lo mismo, manifestaron los papás, aún así esperan que esta decisión se reivindique. Nos hace sentir frustración, frustración porque nosotros esperábamos que al tratarse una tragedia de dimensiones tan grandes, tan diferentes y sin antecedentes en el país o incluso en el mundo, debía haberse le dado un trato preferencial, no someterlo a un simple orden de asuntos a tratar como se hizo. Reiteramos, aunque no se dio, reiteramos nuestra confianza en la Suprema Corte de Justicia, estamos seguros que pasado este periodo vacacional o receso, como le llamen ellos, harán suya la exigencia no solo de 48 padres y decenas de niños lesionados, sino de toda la sociedad en general. Aunado a ello, comentaron que otras instituciones como UNICEF han manifestado su apoyo a los padres que se encuentran en la Ciudad de México mediante un pronunciamiento donde demandan una investigación a fondo y seguridad en todas las guarderías del país. Por último, integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio hacen una invitación a toda la comunidad para unirse a la manifestación que este viernes llevarán a cabo en las oficinas administrativas del IMSS en esta capital. El estado próximo no habrá marcha, la actividad siguiente es el plantón al que estamos invitando a la ciudadanía el próximo viernes a las 10 de la mañana en las instalaciones administrativas del IMSS aquí en Hermosillo. Brenda Hernández, Noticias Telemax.